Buenas, aquí estamos en la cocina, haciendo lo que me gusta, que es guisaros. Vamos a hacernos mejillones en escabeche. En vez de recorrer a la balda de la despensa para abrir la lata, os voy a enseñar a hacer unos escabeches de mejillones fantásticos. Nos hace falta cebolleta, que la tengo aquí en la tabla, en la nevera tengo unos mejillones, vamos a usar un poquito de ajo, bueno, bastante de ajo, 5 o 6 dientes de ajo bien gordos, un poquito de pimienta en grano, laurel, vino blanco y vamos a ponerlos en marcha. La base de cualquier escabeche siempre es verdura. Y en este caso nos vamos a ceñir exclusivamente a cebolleta, a pesar de que los escabeches tradicionales lo deben llevar, además de cebolleta, zanahorias y aromáticos como tomillo, romero y todo este tipo de historias, cualquier tipo de verdura de temporada que a uno le apetezca meter. A las cebolletas les quitamos esta parte leñosa que tienen atrás, porque si no luego se siente la mordida es, no sé, a mí no me gusta. Porque esto nunca se termina de cocinar, eso ya lo sabéis, pero bueno. Os lo repito que es gratis. Vamos a hacer unos cortes buenos de cebolleta. Ahora, es importante aplicarse un poquito con el corte. Tampoco hacer una historia de campeonato, porque es difícil cortar, si no estamos acostumbrados todos los días a cortar verdura o a cortar alimentos, no es fácil cortar. Pero aplicarnos un poquito para que las tiras tengan un poquito de hermosura, porque luego no las vamos a encontrar en el escabeche y a mí me suele dar bastante rabia cuando se nota que alguien, pues no se ha currado. Unos cortes no te voy a decir del matrículo de honor, pero por lo menos dignos. La cazuela la tengo ya, la tengo al fuego. La tengo como a siete y medio ocho o así. Mis juegos van de cero a nueve. O sea, de nueve es fritura a saco. Y con un siete y medio ocho suficiente. Vamos a echar un poquito de aceite. Aceite de oliva virgen. Unas seis o siete cucharadas. Vamos a echar una cebolleta. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de escabeches de perris, de caja y cosas de estas. Y es verdad que no estamos acostumbrados por estas latitudes a los escabeches de pescado. Mi abuela me acuerdo que hacía un madre verde que era lo quimante. Hace tiempo que nos lo hago o lo ven que hay que hacer algún día. Y los gallegos son muy dados a este tipo de prepara de escabeches con pescado. Había un autor gallego que en Galicia es muy conocido que se llama Picadillo. Que yo creo que es el libro que todas las demás de casa y todo el mundo en Galicia tiene en la cocina. Es un libro gordo, es un libro de finales del siglo XIX. Y el autor era Picadillo, que era un tragaldabas, un comilón, que hizo un recetario alucinante. No era cocinero, iba a ser alcalde de la Coruña. Pero era un tipo que le gustaba comer y le gustaba jamás. Y se dedicaba a colgarse en las cocinas y a apuntar las hortas que le gustaban. Y en el libro de este hombre hay una receta alucinante de hortas escabechadas. Que la verdad que nunca he probado hacer. Pero algún día lo intentaremos. Por lo menos vamos a arrancar con el mejillón. Bueno, tenemos aquí la cebollita pondeada. No vamos a echar sal porque el mejillón le va a dar la potencia al escabeche y no hace falta echarle sal. Vamos a echarle un poquito de pimienta negra, mientras ante el molinillo. Unos 15 o 20 grano. Sin contar, a ojo, hay que dar la alegría. No tenéis miedo a las especias que no muerden. Y además son baratas. Hay que utilizar las especias que dan alegría a la cocina. Y la pimienta negra o la pimienta blanca le va a cualquier guiso o a cualquier estrojado. Un poquito de laurel. Yo tengo aquí arriba que he cogido el jardín el otro día. O no, un poquito, no. He hecho una hoja entera. Enterita, eh. Hay gente que me... El otro día no sé a quién le dije que solía cocer el marisco con laurel y casi me asesino. Y dijo, el laurel le quita el sabor. Le quita el sabor, le quitará el sabor a ti. Te parecerá a ti. A mí me parece que no. Igual son cosas que le he dado de mi condición de que soy medio gallego. Y el laurel en Galicia lo echan prácticamente hasta en el café Malicia. Bueno, habéis visto muy fácil. Tenemos la cebolleta, tenemos el laurel, tenemos el aceite de oliva, tenemos la pimienta. Tengo los mejillones en la nevera y... Esto está improvisado. Pero le voy a echar un poquito de tomate de conserva que tengo en la nevera. Un par de cucharaditas porque le voy a ir niquelado. Tomate cualquiera, eh. Este es perfecto. Si tenéis en la nevera... Tomate choncasa es un lujo. Pero yo no tengo tiempo. Y tengo este que va muy bien. Dos cucharaditas. Bueno, tres. Que está barato. Tres cucharaditas de tomate. Unas vueltas. Es importante foñear bien la verdura, eh. Bueno, foñarla, pocharla, como queráis llamarla. Y darnos tiempo. Porque al final del ojo de todas estas historias, joder, pues... Darse luz dedicándose a dar vueltas a una cebolla. Porque estamos ya acostumbrados a estar todo el día en el ordenador. Y todo el día curando, todo el día corriendo en el coche. Para arriba, para abajo. Los chavales. Y está en la guardería y tal. Y lo que hay que hacer es dedicar de tiempo. Y a la cocina hay que dedicarle tiempo. Y además aquí dedica el éxito de que las cosas funcionen y de que las cosas vayan. Que es que lo hagamos con mesura. Y en el tiempo necesario. Bueno, en este punto, le vamos a echar los maquillones. Pero tengo la nevera, más no tengo limpios. Yo me llevo gordo. Lo tengo ya lavado. Este está limpio. Lo que hay que hacer, ya sabéis, es quitarle la barbita esta. Esto hay que quitar. Se le quita esto, se echan la pina de la fregadera. Esto, veis esto, ¿no? Esto se quita. Se lavan y listo. Y yo aquí lo tengo lavado. Así que, para dentro. Ahora le subimos un poquito al cubo. Lo tengo a 6, 7, 8. Le vamos a dar leña. Unas vueltas. Habéis visto como se mezcla la verdura con el mejillón. Le vamos a echar un poquito de vino blanco, porque la acidez del vino le va muy bien al escabeche. Si fuera un escabeche de carne, ya sabéis que en el escabeche se utiliza cualquier tipo de vino y en los escabeches de carne, eventualmente, se suelen echar vinos tintos. Vamos a echar un poquito de blanco, podríamos echar un poquito de Jerez, un poquito de Magui Prat, incluso un poquito de Martino Blanco, este tipo de cosas. Pero vamos a ir despacio para pasear un poquito de vino blanco y ya iremos haciendo otras aventuras más adelante. Un buen chorrato. Una poco hay medida. Más o menos es como un cuarto litro de vino blanco. Sin miedo. Un poquito más. A mi me suele dar bastante rabia toda esta gente que cocina como una cucharada, 50-50 gramos, 234 gramos, que no. O sea, para pastelería o para ciertas cosas muy concretas, pues vale. Igual hay que tener la balanza cerca porque luego puedes echarle la culpa a la balanza si la rita no te salió o no. Es que la balanza estaba mal y tal. Pero no hay que tener miedo con las medidas. Hay que experimentar. Hay que hacer y luego probar. Y si hace falta rectificar, se rectifica. Y listo. Y si nos hemos pasado de Jerez blanco, la siguiente le echamos un poquito menos, nos acordamos y listo. No pasa nada. Esto lo vamos a tapar. Ya veis como vio, ¿no? Lo tapamos. Y es muy importante que en unos 3 o 4 minutos aproximadamente, cuando empiecen ya a abrirse, los retiremos rápidamente para que no se pongan cauchosos. Porque un mejillón cauchoso es una puñeta. Así que estar súper atentos y en cuanto empiecen a abrirse los seguimos retirando. ¿Ok? Parezco de Miami. Ok. Tengo los mejillones súper en su punto. ¿Habéis visto como se han abierto? Importante que en el momento que empiecen a abrirse, como os he dicho, los retiréis. Para que no queden cauchosos. Así que lo que hacemos es ir sacándolos. Yo tengo en las manos un poco de maje y merceta, ¿eh? Porque como soy cocinero, en vez de manos tengo morcina de burgos. Y por eso os hago con las manos. Pero tened cuidado porque quema, ¿eh? Ya habéis visto que jugo hace en el fondo. Ese jugo de color dorado que tiene un sabor que se toma la vida. Os he dicho que no echéis sal, porque todo ese jugo que está ahí, que es un jugo yo dado de mejillón, en el momento en que se vaya reduciendo, que hace falta que se reduzca el fuego, va a ir concentrando salinidad y sabor. Y sobre ese fondo acabaremos el escabeche, como vais a ver ahora. Entonces retiramos todos los mejillones. Y dejáis que ese fondo vaya reduciendo, como veis, ¿eh? Ahora viene ya el despiporre. Es que con esto voy a quemar un montón y voy a perecer de aquí bardot. Lo que hay que hacer es ir abriendo esto. ¿Veis? Y sacando el mejillón. Quema, quema. Voy a hacer una cosa como quema, realmente, lo que voy a hacer es abrir unos cuantos más y darle leña al escabeche, a la que veáis. ¿Veis, no? Toda esta verdura que está aquí, es un trabajo un poco de chismos, pero esta verdura que está aquí, como metida con los mejillones, una vez que están fríos, intentad recuperar el máximo posible y añadirlo al escabeche. Eso lo haremos más tarde. Esto también podéis hacer con mejillones, con mejillones. Esos franceses chiquititos, que son muy ricos, que son pequeños, y en vez de quitarles la cáscara, se pueden servir hasta con la cáscara. Y en el efecto de que no haya mejillones en el mercado, se puede hacer con verberechos, o si tenéis valentía de enrallador, lo hacéis con las hostras como hacía Picadillo, pero es un poco heavy. Las hostras crudas con un poquito de limón están fantásticas, y yo creo que Picadillo hacía todo eso porque tenía tela y luego porque en aquella época las hostras sobraban. Y lo que hacían, pues escabecharlas, y además, curiosamente, yo he leído una receta que las metían en barrilitos, en unos barrilitos de madera, y las tenían durante meses en una despensa. Fijaos que suerte, llegaban del curro, aquellos cabrones llegaban del curro en la carreta, sacaban el barrilito y se escamaban por medio barrilito de estas escabechadas. ¡Súper lujo! Bueno, a la vuelta, vemos cómo se termina esto. La verdura ya me ha reducido muy bien, con la que tiene la reducción suficiente. Ya he limpiado todos los mejillones, y le he añadido ajo, porque soy un calamidad y se me olvidó el ajo. No sé para qué me vale tener aquí la receta. Me la he colocado aquí en plan listillo y luego se me olvida el ajo. Le he añadido 4 o 5 hintas de ajo, y como esto tiene que seguir hiriendo un rato, no pasa nada. Así que están los ajos dentro, y hay que echar más o menos como un cortorito de vinagre de sidra, a prox. Ya os he dicho que las medidas son para lo que valen. Muy bien, son para lo que valen. Y luego aceite de oliva virgen en la misma proporción. Un cuartorito más o menos, de aceite de oliva virgen extra. Esto se le da una vueltilla, se le echa un poquito de pimentón que tengo aquí, pimentón de la vera, y una cucharada aproximadamente, una cucharada y media, que son fiestas. Una vueltilla. Pimentón es una especie, no sé, de las mejores que tenemos en España. Además de la zaforana, el pimentón es una joya, una joya absolutamente increíble. Y sobre todo el pimentón de la vera, que es de la nación de origen que se hace en tiernas extremeñas. Y que es un ingrediente disoludo de cualquier escabecho, de cualquier sofrito en este país. Ya veis que pinta tiene esto, va cogiendo ya forma la historia. Así que aquí lo que haríamos sería echar el mejillón. Y esto en principio, lo que vamos a hacer, es tenerlo unos 3 o 4 minutos hirviendo, poco más. Porque ya sabéis que el mejillón está hecho de una pinta increíble. A menos que no tengo abuela, ya se nota. Vaya pinta macho. Esto lo tenemos más o menos como unos 2 o 3 minutos al fuego y he preparado una tostada porque no me puedo remediar y lo voy a montar sobre una tostada de pan. Y después de esto voy a hacer el sabón marinado. Os voy a explicar una receta muy cortita de sabón marinado porque en un próximo programa os enseñaré a hacer una ensalada con ese sabón marinado. Así que vamos a montar el escabecho en la tostada. Se me ha quedado pegado en la tostada. No tengo remedio porque tengo un mutillaje aquí y tengo una cocina que me gusta la de Star Trek. Pan tostado. ¿Habéis visto como veis el escabeche? Esto lo que haríamos sería retirarlo luego a un bol, que es lo que voy a hacer. Después de comerme esto lo retiramos a un bol y esto lo tenemos a la nevera. y nos dura fácil una semana. Y lo que hay que hacer es cuando uno llega del currero, en vez de abrir la lata, abre la nevera y se saca un escabeche choncaza, que es un lujo. Así que sobre la tostada, mientras me voy hirviendo, voy a montar una chulada. Un poquito de verdura en la base, ya veis, la cebollita, el ajo, los granos de pimienta negra. Esto es un escándalo porque el pan lo tengo tosadito y todo el jugo y todo el escabeche se va a quedar impregnado en la tostada. Y esto es una historia muy agafante, en mi onda, ya sabéis. Como dicen los chinos, yo como los chinos, todo lo que vuela que no sea un avión se lo comen y todo lo que no tenga cuatro patas que sea una mesa se lo jaman. Así que como yo. Un poquito de aneldo, que es una hierba muy nórdica que normalmente no tenemos en ningún sitio, pero yo como tengo el jardín ahí fuera, tengo aneldo. Y además esto le da sabor, le da un gusto analizado alucinante. Y como os he dicho antes, ningún reparo va a comer hierbas, especias, lo que haga falta. Todo lo que no tengas en el oxidado para adentro, para el buche. Bien cocinado y bien condimentado, claro. Ya habéis visto que pinta tiene esto. Un poquito de aneldo, oye, si no hay aneldo, pues echarle un poquito de perejil o cualquier hierba que le dé un poquito de alegría. Y un poco más, un poquito de oliva virgen, en crudo. Y vamos a seguir con el anel marinado mientras me han puesto. Una pinta increíble. ¿Habéis visto como chorrea esto? Un chupa, un chupa. Un chupa, un chupa. A tu amigo, eh. Bueno, como os he dicho, sabón marinado. Para que nos ahorremos lo que cuesta el sabón marinado en las tiendas, que es muy caro. El sabón marinado, o salmón o mago, es distinto, pero nos puede servirnos de la misma autoridad que el sabón marinado. Nos hace falta azúcar, nos hace falta sal, que tengo aquí. Nos hace falta eneldo, nos hace falta un púter, un cuchillo y un lomo de salmón fresco. Que además está barato. El salmón está muy barato. Ya sé que es un producto que la gente está como muy cansada de salmón. Y la gente no quiere salmón. Y en las pescaderías las pescateras dicen que no meten salmón. Pero a mí me sigue pareciendo un producto barato. Proteína súper rica. Y a mí me gusta comiéndolo hasta crudo. O sea, así que sin ningún tipo de complejo. Esto no lo puede hacer la pescatera, eh. No lo puede hacer la pescatera. Pero bueno, yo lo voy a hacer aquí para que veáis que esta parte de la ventresca conviene quitarla. Para quitarle toda esta parte blanca que es un poquito incómoda y desagradable de comer. Esto que lo hagan en la pescadería, eh. Luego voy a las pescaderías y las pescateras siempre van conmigo porque dicen que las doy currelo. Pero bueno, son súper majas. Hay que confiar en los proveedores, eh. Siempre digo lo mismo. El proveedor no es un enemigo, eh. Es un aliado. Así que lo que hacemos es quitarle un poquito la punta. Más o menos. Ya veis, eh. El salmón está con su piel. Le damos la vuelta. Y en la zona de la piel con un cúter. Esto es importante. Esto es una historia que yo solo he visto hacer a Jacques Bartuil. Que es, para mí, uno de los mejores laboradores de salmón ahumado que existen en el mundo. Y que está en Peyoraz. Muy cerquita de Donosti. Muy cerquita de Yucuzca. Prácticamente a una hora y una hora y cuarto de un coche. Y él, cuando ahuma salmón, lo que hace en la zona de la piel para que el marinado le entre bien a la carne. Lo que hace es hacerle unos tajos. Con un cúter, ¿veis? En la piel. Porque la piel del salmón es una piel muy dura. Entonces lo que hay que hacer es pequeñas incisiones. Pequeñas rajas, ¿veis? Para que le pueda entrar bien la sal y para que le pueda entrar bien el azúcar y los condimentos. Esto, si no tienes un cúter, pues con la punta de un guchillo afilado o lo que fuera. Hacerle una serie de rajas. No muchas, ¿eh? Lo que sé. Unas ocho o diez o así. Ahí cuando elaboran y veis el proceso de elaboración que yo lo he visto, van a toda velocidad. Y la verdad que son unas máquinas. Pero bueno, esta es la historia. Hacer unas incisiones. Le damos la vuelta, cortamos el lomo en dos. Más o menos de ese tamaño. Aquí hay un montón de cantidad de salmón marinado. Lo que pasa es que la ventaja del salmón marinado es que aguanta mucho en la nevera. Esto lo podéis tener muchísimo tiempo en la nevera y nada más aguanta. Con unas pinzas o con un alicate o lo que fuera, lo que hay que hacer es quitarle alguna de las espinas que tiene el salmón aquí arriba. Yo voy a quitar las últimas porque las estrellas están quitadas. Pero estas espinas de aquí con un alicate conviene eliminarlas. Para luego cuando cortemos, ¿veis? Pues que no nos las encontremos. Estas espinitas. Yo ya le he quitado toda la hilera, quedaban unas cuantas para que vierais con un alicate. Estas espinas hay que quitarlas. La historia es que luego cuando el salmón esté marinado, cuando metemos el cuchillo, que no nos encontremos con ninguna espina. Que además nos podemos cortar y es desagradable. Si quieres quitarlas todas las espinas de los dos lados, lo que hacemos es... Me van a dar las manos. Lo que vamos a hacer es cubrir los lomos de salmón con azúcar, como vais a ver, y sal. Cogemos la bandeja, echamos un lecho bueno de sal, de sal fina, sal normal. Un buen lecho. Extendemos. Colocamos el lomo por el lado de la piel contra la sal. Luego eneldo, que es una hierba extraordinaria y que además al salmón le va de miedo. Lo que es uno de los grandes aliados del salmón es el de eneldo. Un ramillete de eneldo bueno con la mano. En plan biequimo, que para eso es un plato del norte de Europa. Lo rompéis con la mano, bien de eneldo, con ramas y todo. La goma para el pelo. Esta es para hacer una coleta. Ponemos aquí todo el eneldo, bien roto. Y en el medio de la carga lo que vamos a hacer es echarle azúcar. Azúcar normal, eh. Despolvorear bien el azúcar. Más o menos. Hacemos aquí un protein. Tipo Elizabeth Arden. Una historia de estas de masaje spa. Bien masajeado. Aquí igual. Vamos a echar un poquito de azúcar. Y lo vamos a hacer en plan bocadillo. Bien cerrado. ¿Veis no? Es como si fueran bocata de salmón crudo normal. Con el azúcar y con el eneldo. Y lo que vamos a hacer es cubrirlo de sal. Completamente. Alguno me dirá, vaya cantidad de sal que está utilizando este bandido. Si todavía existía en la Galia, en la época romana, pues esto sería carísimo. Pero la sal está barata. Hace muchos hilos la sal era carísima. Pero ahora está bastante más barata que el kilo de sal marinado en la tienda. Así que bien de sal. Cubierto, eh. Que no se vea ni la piel ni nada. Bien cubierto. Y esto lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera aproximadamente unas doce horas. Bien tapado. ¿Veis no? Muy fácil. Me voy a lavar las manos. Y luego todo esto nos vale para... Os ponen un montón de historias. Os haré una salada. Pero esto vale para pinchar. Llegas a casa y lo mismo que hemos hecho con el escabeche. Te cortas unas sierras muy finas. Unas lonchas muy finitas. Y de aperitivo sirve para hacer bocadillos. Sirve para hacer ensaladas. Sirve para tomar con un poquito de salsa de soja también por ejemplo. Esto voy a quitar. La sal fuera. Esto también. Lo voy a filmar. Bueno. Yo digo filmar. Yo filmar le llamo a poner papel pintalista de celofán de cocina. Así voy a hablar una película. Con filmar. Lo cerramos. Sobre todo para que no entren olores. Porque el salmón... Hay algunos productos que en las neveras se tiende a coger olores. Y uno de ellos es el salmón. Que se suele impregnar de... Pues el típico gusto a nevera. Yo siempre digo que existe el gusto a nevera. Y el gusto a nevera, sobre todo si no lo limpiamos con frecuencia, es el gusto de... Pues como de cerrado, ¿sabes? Y así a gusto los recoger sobre todos los productos grasos. La leche, el salmón o mao... Y... Es un olor muy desagradable. Así que lo cerramos. Yo tengo la nevera limpia, ¿eh? Pero bueno, conviene meter los alimentos en la nevera siempre cerrados. Lo cerramos. Y esto va a ir a la nevera... 12 horitas. Mínimo unas 12 horas a la nevera, más o menos. Si va a más de 12 horas, tampoco pasa nada. Luego lo que haremos, al pasar el tiempo, es... Pasarlo por agua, secarlo bien con un trapo y tenemos salmón marinado en la nevera para cualquier preparación. Para hacer una ensalada, como veréis. Porque haremos una ensalada. Para hacer un bocadillo. Por ejemplo, estos quesos untables en bocadillo. Untado con una lonchita muy fina cortada con una cuchilla de filas de este salmón marinado. Queda alucinante. Así que habéis visto que hemos hecho dos preparaciones con productos del mar. Un escabeche de mejillones. Barato. Fácil. Que nos evita, y además nos da la alegría, de poder hacer las típicas conservas de toda la vida. Hacerla en casa. Y para consumo además de casa. Y luego un salmón marinado. Barato. Y que además nos evita gastarnos los duros en el supermercado. Porque la vida está muy cara. Los duros cuesta mucho ganarlos. El salmón marinado, el salmón ahumado, son caros. Lo hacemos en casa. Y quedamos como auténticos artistas. Así que habéis visto. Cocina de la que nos gusta. Y cocina de la que os gusta. Hasta el próximo programa. No.